Después de seis años, los protagonistas de Lucifer, Tom Ellis y Lauren German, dicen adiós a sus papeles de demonio y detective en la serie de Netflix. El dúo ha estado resolviendo crímenes en la serie que comenzó en Fox, se canceló y reapareció gracias al apoyo de los fans en Netflix. Los últimos diez episodios estarán disponibles en el servicio de streaming el viernes, y ambos actores ya están nostálgicos. En cuanto si a los fanáticos aceptarán el episodio final, Ellis dijo que espera que disfruten donde termina el viaje. Nos comprometimos con el final que tenemos, y creo que es un final muy muy bueno, dijo Ellis.